¡Suscríbete al canal! Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, Facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, Twitter, arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de Solo Negocios. Mi nombre es Emanuel García y le damos la bienvenida a esta emisión, como todos los martes, a esta misma hora que usualmente estamos Luis Enrique Gutiérrez y un servidor, Emanuel García, pero digo usualmente porque Luis Enrique se sintió indispuesto, parece ser que tenía otro compromiso, entonces no nos va a acompañar. Espero que este programa no lo esté contabilizando dentro de los que llevan su cuenta, constantemente. Pero bueno, de todas maneras, este programa no crea que se nos va a parar el asunto, porque no vino Luis que anda, yo creo que tristón por las cosas que están pasando ahí con su presidente. Pero bueno, en este caso, Arturo, ¿cómo estás? Ahora sí te saludo para que veas que el que se le olvida saludarte es este Luis. Luis, yo sí te aprecio. Aunque Luis dice que le ponga like a tus fotos y te diga eso, yo sí te saludo cada vez que te veo. ¿Ok? Oye, tenemos hoy un programa, créame, de verdad interesante en el sentido de que va a encontrarle muchísima utilidad, especialmente si tiene un negocio o si no tiene incluso un negocio y está viviendo esta nueva normalidad enclaustrado en su casa. Les platico y les hago primero la introducción de esto. Hace días, incluso antes de la pandemia, platicaba yo con un profesor de la universidad que notábamos que solemos preocuparnos mucho por las cuestiones de salud física y cada vez que nos duele algo inmediatamente vamos al doctor o por lo menos nos preocupamos. A lo mejor a veces no necesariamente vamos al doctor inmediatamente, pero sí nos preocupamos al menos cuando hay una molestia, sobre todo corporal, ¿no? Y que se manifiesta a través de un dolor. Sin embargo, hay muchas cuestiones que también tiene la persona, el ser humano, que no le duele meramente en el cuerpo y que son a veces enfermedades psicológicas que están también presentes o que están constantemente, recordamos que posiblemente hay algún problema y esas no se atienden y esas no se atienden o peor aún, hasta se minimizan, ¿no? Se minimizan con el famoso échale ganas y adelante, pues tú puedes, ¿no? Entonces, en este caso, una de las ventajas de estar ahí en la UACJ es que conoces gente preparada en todas las disciplinas. Y entonces, este tipo de dudas y de cuestiones, pues nos ayudan, obviamente, buscando un especialista en el tema. Y por esta razón decidimos invitar hoy al doctor Oscar Esparza, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, pero él es psicólogo, es especialista precisamente en estas disciplinas, en esta ciencia, que nos podría ayudar especialmente por los problemas que se están manifestando hoy en día en las organizaciones. Y entiendo organización, los que trabajan en home office o el que tiene que estar yendo a la mejor, a la organización, ¿no? Bienvenido, Oscar. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Emanuel. Muy bien, gracias. Y tú, muchas gracias por la invitación y por la confianza. Y pues espero que ahí Luis Enrique se esté recuperando o lo que sea que le pasa al pobre. No, no está enfermo. Lo que pasa es que tenía, cuando digo indispuesto, es porque se le empalmó. Está con lo de un congreso, que me parece que con los de Chile, con Sudamérica. Ah, de acuerdo. Y entonces las reuniones se lo empalman. Aunque a veces se pone triste cuando las cosas no le funcionan a su presidente y se recluye a lamerse las heridas, parece ser, ¿no? Oye, entonces tú estás con esa frase de not my president, no es mi presidente. Ah, sí, no, no, no. Pero desde el principio, ni siquiera mi candidato. Entonces, todos los días que puedo se lo recuerdo. Pero bueno, fíjate, Oscar, te queríamos invitar por esta razón. Y de hecho, varias veces le habíamos dicho ya a Luis Enrique y estábamos con esa duda. Primero, evidentemente, cuando nos visitaste la vez pasada, hablamos de las cuestiones o de los factores de riesgo psicosocial en aquel momento por la norma 035. No sé si recuerdas. Pero yo creo que particularmente ahora, no sé cómo has visto, sobre todo, cambios. No quiero hablar de trastornos porque yo no soy la persona para hablar de trastornos. Sí, pero es decir, ¿ha habido realmente cambios en las conductas, en el ánimo de la gente ahora que trabaja desde sus casas? Sí, sabes que en un principio, pues la gente ha tenido que adaptarse y cualquier cambio ya te produce un estrés. Puede ser un estrés pequeño, puede ser un estrés grande. Inclusive, Manuel, puede que el trabajar desde casa no sea tan molesto, tan estresante, pero con que sea poquito estresante. Y ya si estamos hablando de cuatro, cinco, seis meses de estrés constante, aunque sea pequeño, eso a veces es hasta más dañino que un estrés fuerte que dura poquito. Entonces, para empezar, desde ahí, ya podemos hablar de algún tipo de efecto. Sobre todo si la persona vive en familia, con más gente, pues todo eso va complicando las cosas. Y sí, o sea, estamos viendo que sí. O sea, sí se está presentando. Esa es la realidad. Mira, yo lo decía por esto también, que ahorita que estaba preparando todo esto, en cierta manera dije, ya estoy harto, harto en el sentido de que sientes que haces, pero que no haces. Y luego también sientes que no estás haciendo, pero sientes la presión que tienes, muchas cosas que estás respondiendo. Como que el cerebro tiene un ambiente para el trabajo y otro ambiente para la casa. Y cuando jalas de un lado a otro, empiezo, yo ya me empiezo de verdad a sentir así de repente fastidiado de que sí estoy respondiendo con el trabajo, pero no me siento cómodo en la manera que lo estoy haciendo. Y no es necesariamente el trabajo. Sí, de hecho estaba leyendo ya hace tiempo que ese periodo, momento de transición en el que tú vas manejando de tu hogar al trabajo o el trabajo a tu hogar, a tu casa, o ya sea que vayas en transporte público, pero es esa transición, ese transitar hace que te vaya cambiando el chip. Entonces ya cuando llegas de un lugar a otro, ya estás en tu rol de trabajador o estás en tu rol de que estás en tu casa. Entonces una de las cosas que están sucediendo, como le dices tú, o sea, ya terminaste de trabajar y luego vas a hacer algo en la casa, pero no cambias de ambiente, o sea, todo está igual y luego como que no hay una transición mental así donde digas ok, y a partir de aquí ya estoy en mi casa y ya me voy a olvidar del trabajo o ya estoy en el trabajo y me voy a olvidar de la casa, como que es complicado. Y el no tener ese periodo de transición hace que la gente no, pues sí, de repente se, pues no es confunda, pero es un terio, o sea, porque todo el día es lo mismo. Claro, los que estamos trabajando desde casa, hay gente que sí ha tenido que estar saliendo a trabajar, pero pues sí, sí puede ser un problema para algunos de nosotros. Oye, y esta pregunta a lo mejor es un poquito fuerte, ¿no? ¿Han subido los niveles de estrés de tal manera que se hayan incrementado gente que quiera suicidarse? Sabes que es muy probable que haya más depresión, haya más ansiedad y obvio es que debe de haber algún tipo de efecto ahí. O sea, sí hay un cambio y es muy probable que sea minúsculo, pero aunque sea minúsculo y a nivel poblacional, si hablas de medio por ciento, pues ya medio por ciento son miles de personas. Entonces, sí debe de haber ahí un efecto, porque mira, con el solo hecho, fíjate, estaba leyendo. Por ejemplo, si estás en tu familia y en la familia peleas cada diez horas, pero realmente tú nomás convives en casa con tu familia dos horas al día, pues entonces es una pelea por día, por así decirlo. Porque nomás conviven dos horas de las actividades que tiene cada uno, entonces te ves dos horas cada día y cada diez horas tienes un problema. Y ahora, si están todos juntos en la casa, estás junto doce, quince horas al día. Entonces ya por pura probabilidad, ya nomás por eso, ya es una pelea por día, una pelea y media por día. Entonces todo eso, pues te aumenta el estrés, te aumenta la depresión, te aumenta la ansiedad y es probable. Sabes que habría que ver algún tipo de índice. Sabes que estamos haciendo con Plan Estratégico Juárez una medición y cada año, al final del año, preguntamos si durante ese año la persona pensó en morirse, pero pensó en quitarse la vida o lo intentó. Entonces lo empezamos a hacer en el 2017, lo hicimos en el 2018 y en el 2019. A ver en este 2020 qué vamos a encontrar, porque hemos visto un incremento en intención, o sea, en deseo y en comportamiento suicida. Y ha ido a la, a la, a la, es cómo se llama, ha ido incrementando los niveles. Entonces, ahora que en noviembre se haga esta medición, si es que se puede hacer, a ver qué encontramos, pero casi estoy seguro que sí va a haber un incremento ahí. Sí, de hecho, pues lo vemos en los medios. Ya ves que hace poquito, dos casos, ¿no? Que la policía tuvo que intervenir para detener a personas que querían aventarse de un puente. Cosas que no veíamos, eso no eran noticias normales, ¿no? Digo, no son todavía normales, pero estamos viendo que ya se presentan. Y luego estaba, estaba platicando con gente de la fiscalía que me están diciendo que sí, los casos de violencia intrafamiliar se dispararon. Se dispararon y me dice el asunto es que la gente de los mexicanos, bueno, concretamente de los juarenses, dice, no sabemos convivir en la casa. Cada vez que, que, que hay algún evento familiar, llámese 10 de mayo, cumpleaños de alguien de la familia, es cuando atienden el mayor número de, de, de casos de violencia intrafamiliar. Entonces dice, ahora que estamos con el confinamiento, se nos ha disparado y el problema es que ya no es un problema nada más de casa, sino también es cuestión de, de trabajo, ya estás encerrado con toda esta situación y ya no lo, lo, lo ven. ¿Se está atendiendo esta situación, Óscar, de alguna manera? ¿Tú no sabes de programas? Sabes que no, no conozco de programas, pero me imagino que, este, pues no, no hay mucho de dónde escoger. Me imagino que, porque fíjate, sí había programas, Emanuel, antes de que empezara todo esto, pero todos eran presenciales. Y ahora con la pandemia, varios de los programas tuvieron que, este, parar y se tuvieron que reinventar y algunos han seguido en línea, pero aún así, pues no toda la gente tiene acceso en línea. Entonces, si había, es muy probable que con la pandemia hayan parado. Y si pararon, entonces tuvieron que reajustarse. Ahora, me imagino que hay mucha violencia que no se está reportando, pero creo yo, Emanuel, que también es un proceso de aprendizaje. O sea, es muy probable porque el ser humano tiende a adaptarse al medio en el que se encuentra. O sea, entonces, aunque haya algún tipo de violencia, o sea, pone que no sea violencia tan fuerte, sigue siendo violencia, pero es muy probable, es muy probable que la gente haya tenido que aprender a lidiar con su situación. Claro que hay un porcentaje de gente que no lo va a hacer y, pues, es la gente que está teniendo estos casos que vemos, ¿no?, de violencia extrema. Pero en ese sentido, pues, yo creo que la gente como que aprende. Yo tengo esta teoría de que cualquier cambio, cosa que pasa, la mayoría de la gente aprende a adaptarse. Algunos no, entonces son los que ahí donde vienen los casos especiales, que necesitan atención, que necesitan, ¿cómo se llama?, buscar algún tipo de ayuda profesional. Pero casi todo el mundo, casi estoy seguro, Emanuel, que se aprende a adaptar, te aprendes a adaptar en el ambiente en el que te encuentras. Claro, o sea, es lo que hay. Oye, aquí me está diciendo Arturo que nos vamos a corte, pero ahora me lo dice amablemente. Cuando está Luis, nos dice a corte. Así que tenemos la entrada. Vamos a corte y regresamos así rápidamente, ¿no? Vale. Listo, ahí está. Sí, te digo, Oscar, es que yo sí he visto eso y ahora que estaban con el curso de home office, dieron dos, ¿no? Sí, dos. Dos, o sea, cuéntanos ahí esa experiencia, primero, de la gente, ¿qué aprendiste de ellos? Porque me imagino que te han de haber contado experiencias de cómo están viviendo el encierro y cómo lo tienen. Y segundo, ¿qué problemas son los que más se les presenta a las personas cuando hay que trabajar desde casa? Y todo eso. Ahorita que regresemos nos lo platicas, ¿no? Sí, claro que sí, 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 por supuesto. Porque fíjate que parece mentira, pero necesitamos saber cómo trabajar desde casa. Porque te digo, a mí ya últimamente me he estado tallando porque termino yo a lo mejor unas clases y las cuestiones administrativas que antes eran una lata, o sea, hay que reconocer siempre una lata de que hay que llenar este formato, fírmelo, llévelo y todo. Ahora se complican más, se complican más. O sea, te mandan un formato y hay que firmarlo individualmente porque las firmas no coinciden o ya lo mandaste tú en PDF y el otro no tenía para firmar en PDF. Y bueno, un asunto que antes te llevaba una hora a lo mejor yendo a un lugar, ahora te está llevando mediodía. Y me genera a mí un estrés que digo, ching, ahora sí lo importante, ya no lo estoy haciendo. Ya pasó. Entonces, sí, la verdad es que yo pienso en las compañías que sí se están adaptando muchas, pero las personas realmente nos estaremos adaptando a este home office y a esta situación de enfermedad y simplemente de la pura pandemia y gente que ha perdido familiares, o que tienen en un hospital. O sea, me imagino que el estrés todavía se les dispara más cañón. Sí, fíjate que ayer o antier estaba en una clase y una de las alumnas comentó que toda la familia se enfermó y el papá, o sea, de toda la familia, el único que falleció fue el papá. Y el papá se contagió en una empresa porque tuvieron visitas de extranjeros y dice que se desató la... pues el contagio muy fuerte, que a varia gente murió. Entonces... Entonces, a veces como que... como que los que han estado cerca y piensan en el home office, o sea, lo ven como la salvación, o sea, es como, híjole, qué bueno que tenemos esta oportunidad. Pero para muchos de nosotros que no vimos eso tan de cerca y no sabemos lo que implica el peligro, o sea, lo vemos como una carga, este... y se me hace que a veces el... no sé, presiento así como que el no tener esa perspectiva que la otra opción que es trabajar en el lugar físico puede ser riesgoso y puede terminar con tu vida. Y como no lo tenemos o no lo hemos visto de cerca, como que se nos... o sea, batallamos más y decimos, es que ya me cansé, es que ya... Bueno. Perfecto. Pues regresamos. Estamos ya aquí de regreso que estamos con Oscar Esparza, con el doctor Oscar Esparza, psicólogo. Nos está explicando más o menos algunas cuestiones pues que ocurre en el home office. A lo mejor ahorita lo escucharon que estaba platicando porque en comerciales nos decía algunas implicaciones. Él tuvo la fortuna de dar unos cursos. La universidad ofreció dentro de sus programas de educación continua cursos, está ofreciendo constantemente cursos diferentes y precisamente ofreció dos cursos van ya, ¿verdad, Oscar? Acerca de home office. Sí, así es. Que buscan precisamente enseñarle a las personas pues cómo trabajar. Entonces, te quería preguntar eso precisamente. ¿Qué has visto en estos cursos? ¿Cómo has sentido a la gente? ¿Qué problemática es la que están presentando más ellos? Sí, mira, todos hablan acerca, sobre todo, mira, ahí con los profesores pasa algo interesante porque los que están teniendo problemas o en ese momento en el que se hizo home office, tú sabes que a la mitad del semestre o casi después de vacaciones o dos semanas antes de vacaciones de primavera, desde ahí ya empezaron las trases en línea y entonces todos, sabes cuál era la preocupación de los alumnos, de que los alumnos y las alumnas no podían entrar desde ahí. Y luego ya después de eso, por los problemas técnicos, o sea, muchos no tienen el equipo o no tenían los materiales o las herramientas, sobre todo en clases que son matemáticas o clases que son prácticas y tienes que estar ahí, o sea, eso es lo que se quejaban. Sin embargo, también aquí lo que veíamos era pues lo que estábamos reportando, o sea, de que pues estaban con el miedo, o sea, realmente en un principio eso era lo que estaba pasando, la gente tenía miedo y la gente pues estaba batallando en fíjate, en el internet, decían es que estamos tres, cuatro personas usando el internet y trabajando, entonces pues a veces te interrumpes, o sea, todo esto que todavía no sabíamos cómo adaptarnos era lo que batallamos, en un principio y pero al parecer este pues sobre todo sabes que trabajamos las cuestiones socioemocionales más bien, o sea, las cuestiones del estrés, de la ansiedad, de lo que provocaba el miedo de lo que estábamos viviendo en ese momento y eso era alguna de las cosas que más trabajábamos, como que si les causaba estrés lo de la pandemia, lo del coronavirus en un principio y eso también se veía. Sí, ya pues me imagino, es que me imagino que en ese momento la incertidumbre era mayor, la incertidumbre digo sigue, incluso antes de empezar el programa hablábamos Alejandro y yo de pues cuándo va a acabar esto o si nos volvemos al confinamiento, si hubiera un problema económico todavía más grave, o sea, porque al final del día a quien le pregunte, si era lo que yo le decía a Alejandro, que si ahorita llega alguien y me dice las cosas van a estar bien, les creo, si me dicen las cosas van a estar mal, también le creo, o sea, es decir, nadie tiene una forma de garantizarte qué va a pasar, ni de cuánto tiempo vamos a estar, ni de cómo vamos a llevar las cosas y qué ocurriría si eventualmente nos mandaran de nuevo a un semáforo rojo, ¿no? que ya las cosas al menos aquí en Juárez no están lejanas de que ocurra, ¿no? O sea, es decir, la posibilidad ya ha estado creciendo, el número de contagios también ha repuntado, ¿no? Contrario a lo que reporta Obrador, que él dijo en la mañana que el rebrote pues no se estaba dando en México y que no ocurría, ¿no? Me imagino que allá en Chiapas, allá en Campeche, pero acá en el norte pues la situación es otra y eso de verdad está yo creo que poniendo a las empresas en alerta sobre todo para cambiar digamos planes o reestructurar las operaciones que tenían o de qué vamos a hacer si eventualmente me vuelven a cerrar, ¿no? O sea, lo que tengo que garantizar es el flujo. Aquí la pregunta es ¿tú sientes que la gente realmente no se le va a detonar estos factores de riesgo o sea, psicosociales o emocionales en algo que sea ya contraproducente para convertirse ya en un problema psicológico general? Mira, yo aquí lo que veo es lo que va a pasar o algo similar que pasó cuando empezó la violencia en Ciudad Juárez y ahorita está pasando algo similar en un principio la gente tenía mucho miedo y no salía hasta que llegó un momento en el cual se cansó en aquellos entonces la violencia se cansó y empezaron ya a salir poco a poco, ¿no? o sea, ya se perdió el miedo y la gente tenía que salir a trabajar y tenía que hacer las cosas. Cuando empezó la pandemia precisamente en estos cursos yo les decía yo lo que pienso que va a pasar es que de aquí a algunos meses la gente se va a cansar de estar encerrada y más que caer en la depresión o caer en la ansiedad van a caer en la indiferencia y entonces eso va a ser más peligroso que estar ansioso o preocupado porque la depresión te hace que te encierres en tu casa la ansiedad hace que te preocupes y que te encierres en tu casa y que uses la mascarilla y que te proteja lo más que puedas yo les decía es muy probable que la gente se canse de estar con ansiedad y con depresión o cuidándose y le empieza a valer y empieza a salir y eso va a ser más peligroso tanto para la persona porque pues implica el enfermarse inclusive morir y para la sociedad porque este pues vas a traer el virus a la ¿cómo se llama? a la casa Emanuel eso es lo que estamos viendo por lo general la gente ya cayó en el que ayer lo acabo de ver fíjate ayer no sé si viste en la nota en el diario que es del New York Times se me hace que lo toman de la fatiga del COVID la fatiga del COVID es que la gente se está cansando y ya está empezando a salir por eso ahorita la gente se está contagiando y no nomás es repuntes o sea no hay espacios en los hospitales o sea estamos en ese momento en el cual ya no está cabiendo la gente en los hospitales entonces ¿qué es lo que está pasando? pues está pasando que la gente le está valiendo yo ahorita tuve que hacer tuve que salir a unas compras y un semáforo en un puesto de comida y de tres personas que habían dos no traían mascarilla y una sí la traía pero por debajo de la nariz a media sí ahorita realmente lo que estamos viendo para los que no somos estresados ni ansiosos que la gran mayoría ya les está valiendo y por eso está pasando lo que está pasando claro los números no bajan precisamente por eso por la indiferencia antes yo creo que la indiferencia no era no era indiferencia era escepticismo o sea no creo no creo pero ahora es escepticismo pues de todas maneras da igual el efecto es el mismo ahora me vale sí mira por ejemplo ahorita me estoy acordando de unos amigos porque fíjate es feo pero no sé si a ti te ha pasado ahorita ya en estas últimas semanas dos semanas se ha muerto gente cercana a mí familia no o sea no tan cercana pero si gente que conozco de hace muchos años gente no sé o sea gente que con la que he convivido ¿no? y ya está falleciendo otra gente se está enfermando y está pues está saliendo adelante pero aún así fíjate aún así por comentar una amiga decía sí es que también que más o menos en el mismo círculo decía pues sí sí me da miedo pero nomás dices que te da miedo pero sigues haciendo lo mismo de siempre o sea saliendo cuando tienes que salir este recibiendo gente cuando no la tienes que recibir o sea tiene miedo la gente pero como que muchos no hacen ese cambio como de de vamos a cuidarnos y vamos a protegernos o sea como que no no sé no está o sea está el miedo pero ya no queremos regresar a lo de a lo de antes o sea no hay concientización en eso y también fíjate que eso es algo que había platicado con Alejandro que es bueno y si eventualmente nos mandaran a rojo la gente le haría caso al gobierno o sea es decir la prueba va a estar aquí en Halloween o sea se acerca Halloween cuántos van a estar en fiestas y cuántos realmente van a salir a pedir dulces y en la localidad no solamente aquí sino también en el paso siguen como si nada o sea oye Manuel no sé si a ti te pasa pero aquí en casa en casa tuya en casa de ustedes desde que empezó la pandemia los niños en la tarde salen y hay como unos 20 entre 20 y 40 niños todas las tardes que juegan entre ellos o sea y son niños pues de muchas de las casas y ahorita que estamos en 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 naranja o sea y no estamos hablando de que es gente que no tiene profesión y tiene educación o sea es gente con carreras con profesiones y andan todos los niños allá afuera y yo digo por ejemplo mis niños no salen no han salido y no salen y menos juntarse y no porque no se junte con los niños pero nuevamente o sea por por el miedo al contagio por protegerte por proteger a tu familia a ellos a nosotros pero no todos tenemos esta conciencia no todos tenemos esta conciencia y lo ves en toda la ciudad ahorita salí y mucho tráfico un traficar gente por donde quiera o sea deja tú si en el rojo haríamos caso o sea en el naranja claro estamos saturados sí claro vamos para arriba en el repunte y solamente en los medios se está diciendo que vamos en repunte ¿no? porque este muchas cuestiones todavía siguen activas y yo creo que no ni siquiera culpar al gobierno el gobierno ¿qué puede hacer? o sea el gobierno simplemente da las instrucciones pero la sociedad no acata y eso pues no se puede oye y preguntándote aquí ahora en esto de los factores de riesgo que está detonando a veces el estrés y entrando a lo mejor en la cuestión de la norma que como recordarás bueno tú lo tienes muy claro pero nada más para poner en contexto como recordarán el 23 de octubre precisamente este viernes ¿no? este viernes es 23 de octubre ¿no? si no mal recuerdo entra a la segunda etapa de la norma de la norma 035 esta de identificación análisis y prevención de riesgos de factores de riesgos psicosociales ¿no? y esta segunda etapa lo que está obligando a las empresas es ya después de dos años a tener en claro un vamos a decir un instrumento donde ya hayan medido qué tanto personal estuvo sujeto o está sujeto a estrés postraumático y este digamos qué qué problemas o qué factores pudieran estar presentándose en su plantilla o en su planta laboral sin embargo yo creo que ahorita eso pasa a un segundo término como decía Alejandro que ahorita la prioridad no es tanto el factor de riesgo psicosocial sino el acatar las disposiciones de los protocolos de esta nueva realidad ¿no? o sea porque en realidad no las están todo el mundo quiere trabajar y dice vamos a trabajar y no vamos a cerrar pero con las normas ¿no? yo voy a una señora que decía vamos a ir a pedir dulces pero con todas las precauciones ¿no? o sea yo no sé cuáles son las precauciones porque estoy seguro que ni la OMS sabe cuáles son esas precauciones ¿no? es así como que te encierras pero aquí en este sentido dentro de los factores de riesgo ¿crees que que la norma en la aplicación podría estar ayudando a estos momentos a las organizaciones especialmente que están trabajando? eso pero respóndemelo ahorita porque ya Arturo me detuvo me sonó la campana entonces ahorita si quieres regresando de corte me ayudas con esa respuesta ¿no? sale listo ya ya estamos ahí en corte sí te digo que 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 está complicado pero es que el asunto es ese que 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 como que dejamos lo importante por lo urgente entonces por ejemplo esta norma yo creo que les podría estar ayudando ahorita a las empresas pero pero la realidad la urgencia ahorita es otra sí claro es generar todos los protocolos que que te garanticen la seguridad de tus empleados y evidentemente del negocio porque mira eso es lo que estaba pensando no sé si has visto la tabla de jerarquía necesidades de Maslow sí que te dice que o sea tienes que primero cumplir satisfacer las necesidades más básicas para acceder a las a las más altas ¿no? empiezas con las necesidades básicas como comer dormir este tomar agua etcétera seguridad y luego ya después segundo nivel es seguridad y protección tercer nivel es ser amado y pertenecer el cuarto nivel es este porque ahorita lo vi en una clase por eso ahorita me acuerdo el cuarto nivel es este autoestima y estima hacia los demás y ya el quinto es la realización personal pero entonces aquí o sea ahorita en la pandemia donde estamos ese segundo nivel o sea si no hay protección si la persona no se siente segura no se siente protegida eso va a estar generando estrés entonces ni siquiera o sea olvídate de la dinámica de liderazgo y todo eso si la empresa para empezar no les ofrecen las medidas necesarias para que ellos se sientan seguros este ni siquiera o sea eso ya con eso ya con eso ya es suficiente para para que tengan estrés claro no si no y deja tú solamente el estrés miedo o sea vamos a empezar a lo mejor miedo ya estamos con otras otro asunto ah si claro si si claro claro si si lo verdad es que si si los están ocurriendo y si te lo te lo creo pero si me llamó la atención porque créeme que hoy hoy tuve todo el día así con eventos en la uni terminé pero luego decía es que hago pero siento que no hago o sea siento como que caray terminé esto y estoy bateando una cosa y estoy bateando la otra y me siento abrumado yo creo que es la palabra abrumado porque no sé si todos los trabajos estén igual o yo que esté desorganizado en mi vida y no no tomé el curso contigo y con con Ricardo oye pero ahorita pero si tienes una rutina o no tienes rutina no no la rutina la tengo porque las clases las tengo desde muy temprano pero por ejemplo tienes un tiempo para descansar para ver tlc claro no no claro no claro o sea sí o sea es decir no estoy estresado en el sentido de agotado físicamente de que estoy haciendo de más sino al contrario como que que hago las cosas pero luego de repente digo sabes que me falta organizarme para estar respondiendo estas cosas porque son de diferentes temas como que termino un tema y los otros los descuido y ya cuando Alejandro por ejemplo me escribió oye qué pasó con esto espérame déjame ver estábamos viendo entonces es donde te te sientes la palabra es abrumado ese es el asunto yo imagino que mucha gente va a estar en las mismas este situaciones bueno estamos aquí en solo negocios regresamos regresamos de comerciales mi nombre es Anuel García y estamos aquí platicando con Oscar Esparza psicólogo que nos está nos está contando de algunas situaciones que se viven pues las personas y eventualmente pues también los trabajadores que están haciendo ahora el home office que tenemos que hacer y antes de irnos a corte Oscar estamos platicando de estos factores de riesgo psicosocial que nos decía la norma y que pues obviamente estaba contemplado para que no ocurriera en medio de una pandemia o sea porque la segunda etapa te digo que comienza el 23 de octubre lo tengo muy presente porque el 23 de octubre empezó la norma pero de hace dos años y de 2018 y ahora pues ya 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 vamos en la segunda etapa pero como como bien dice Alejandro no siento que sea la prioridad de ahorita de la Secretaría del Trabajo estar revisando la norma pero tú crees que esto estaría ayudando a las empresas no mira era lo que te comentaba hace ratito o sea en el momento en el que el trabajador no se siente seguro estando en su área de trabajo o sea por ejemplo si la empresa es una buena empresa donde realmente se están tomando las medidas todos los días con todo lo que tienen que seguir pues entonces ya si hablamos acerca de todo lo demás pero este ahorita la gente está tratando de sobrevivir de protegerse de cuidarse hay empresas no sé yo veo el Oxxo el Oxxo en un principio cuando empezó todo esto así mucho orden muy formajal y este te pedía la mascarilla por poner un ejemplo ¿no? y ahora o sea aunque si siguen las reglas pero ya puedes entrar sin mascarilla en algunos a veces no te dice nada y como que ya se han relajado las reglas ahí por poner un ejemplo y otros lugares ¿no? entonces no sé qué tanto ya después también de cierto tiempo también no se siguen estas normas y entonces eso lo complica porque entonces ya el trabajador se siente estresado pero porque no se siente seguro y aparte pues súmale yo me imagino que dependiendo de la empresa por ejemplo esta alumna que te digo ¿no? o sea que este murió su papá porque se contagió mucha gente de hecho varia gente murió y también hace poco también estaba hablando con un amigo me invitó a una plática y en la plática ya después de la plática valga la redundancia este él me decía que su empresa también varia gente falleció entonces él por ejemplo dice que se enfermó junto con una compañera de trabajo del mismo nivel y ella no la hizo entonces claro que estas cosas te están estresando o sea dependiendo de las realidades pero si hay empresas donde ya han sido tocadas o esto ya está muy cercano claro que esto va a afectar bastante porque la persona ya va con miedo ahora es el famoso estrés postraumático o sea es decir no necesitas un accidente aparatoso para generar la imagen de miedo en un trabajador ¿no? sí así es o sea te basta con algo así grave como para que estés recordando durante muchos meses este lo que estamos viviendo me llama la atención lo que me dijiste de la indiferencia que yo no me había puesto a pensar que estamos cayendo en esa parte en esa apatía o en esa indiferencia de que está bien ya creo que hay un virus no hay una conspiración mundial no hay un complot pero pues me da igual ¿no? o sea el efecto es lo mismo y yo creo que va a estar repercutiendo en la productividad de muchas este organizaciones que la gente se esté enfermando porque al final del día es un costo y un costo altísimo para para el sector salud ¿no? y la recuperación tanto de salud como económica o no la vamos a ver llegar dice Alejandro que es que es que es muy chistoso Alejandro y Luis Enrique cuando hacen sus sus pronósticos Luis Enrique es más mesurado ¿no? en esto que dice que vamos a ver tranquilos este vamos viendo ¿no? y al final pues este hasta ahorita pues no hemos visto gran descalabro económico pensaríamos pero pero si lo ves desde las personas que ya cerraron sus locales pues obviamente la historia no es la que estamos contando ¿no? eso es otra y estas personas que realmente ya perdieron pues prácticamente el 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 trabajo que están perdiendo a lo mejor la salud ¿sí? y que eventualmente a lo mejor alguien se les enferma yo sí creo que debería haber una una línea de esto de que te decía de de atención sobre todo atención psicológica a las personas que digo a alguien tienes que platicárselo aunque sea ¿no? para para cerrar el ciclo cuenta además fíjate la manera tan grave digo perder un un ser querido siempre es difícil ¿no? pero en esta situación donde tu ser querido entra entra a lo mejor un hospital y tú ya no lo vuelves a ver durante sea que se recupere o no se recupera me imagino que la gente no cierra el ciclo ¿no? como debería cerrarlo y y no podemos hablar que esa persona pueda trabajar el día de mañana o que se recupere una semana dos semanas sí mira conozco el caso también de una conocida se murió sus suegros murió el papá del esposo y fíjate que difícil situación porque muere y este y el cuerpo pues de aquí hay que se lo den pero no pueden hacer nada porque a lo mejor la esposa del señor que murió también tiene este COVID entonces tiene que estar en cuarentena entonces tardan como más o menos un mes en reunirse como familia para luego ya tener ese duelo o sea claro que esas cosas son difíciles vivir este un duelo sola ¿no? este el querer juntarte el llorar en familia y no lo puedes hacer porque se complican las cosas claro que esto esto complica mucho y te digo depende de ahorita de qué es lo que hayamos vivido en la pandemia si hasta ahorita no nos ha pasado nada nada malo o sea no tenemos nada cerca entonces pues nos vamos a quejar de estar encerrada nos vamos a estar quejando de todo lo demás pero ya que fíjate porque conozco gente que decía no es que hay que abrir y todo esto y ahora que ya lo ve la muerte de cerca este ya es otra perspectiva entonces la gente que lo ha vivido más de cerca este a veces este como se llama ya lo percibe de manera distinta y ya piensa pues en la supervivencia sobre todo y también también se me hace que otro caso así muy fuerte Emanuel es por la gente que se está quedando sin trabajo eso también es algo bien grave la gente que ya no tiene trabajo la gente que está viendo afectados sus ingresos porque ahí sí pues es lo lo básico lo que no se está cumpliendo no hay dinero para comer no hay dinero para pagar renta para pagar servicios entonces eso también va a ser muy estresante para la gente que está pasando por eso no hay gente que no está pasando por eso y eso es muy bueno pero la gente por la que sí está pasando esos también es muy fuerte por lo que están este viviendo en esta pandemia para ellos si es más fuerte también no claro definitivamente dicen que por ahí una vez leí un estudio que se comparaba el perder tu trabajo como que digamos perder un ser querido el estrés que te generaba era algo fuerte y evidentemente en esta situación pues es más difícil porque el trabajo no va a regresar tan fácilmente y eso nos va obviamente a alterar pero aquí volviendo un poquito a encauzarnos en esto de la norma que te decía yo sé que muchas empresas en realidad esto ya no lo implementaron y estaban comentando sobre todo porque me estaban diciendo algunas personas que podían estar ayudando a controlar algunas cuestiones que como tú me dices si es ayuda definitivamente pero pues no podría ser la solución porque la prioridad ahorita es básicamente que la gente se sienta segura que la gente se sienta que su trabajo está digamos garantizado porque también hay otra cosa los que tienen trabajo temen que lo puedan perder o que lo puedan perder en corto plazo o mediano plazo vamos a decirlo y eso evidentemente pues genera también la parte de estrés genera baja productividad en los trabajadores porque no ven el trabajo igual aunque por mucho que le digan échale ganas cuida tu trabajo todo eso porque nadie tiene o sea es decir la empresa no tiene garantizada la supervivencia para empezar o sea la empresa ni siquiera la tiene en este caso ¿qué pueden hacer los trabajadores? o sea es decir cuando sientan un estrés de esa manera ¿qué sería lo recomendable? hablarlo no sé con alguien de la empresa para que les diera ayuda no sé a través de alguna plática con un psicólogo o algo o podrían acercarse a alguna otra organización que como tú dices pues se han reducido pero no sé si todavía existe alguna que otra que pudiera ser para algún teléfono sí claro mira ahí este sobre todo si pasó algo en la empresa que ha afectado a mucha gente si deberían de no dejarlo pasar por alto o sea necesitan hacer algún tipo de intervención porque la gente queda dolida queda dañada vamos si cuando hay despidos masivos ¿no? o cuando hay varios despidos los que quedan quedan resentidos ahora imagínate si hay muertes o hay cosas inclusive el trabajador pues se siente vulnerable si se siente a lo mejor que no se atiende estas pérdidas que para ellos si son muy reales pues sí o sea se tendría que acercar a la empresa y comentarles esto o la misma empresa este generar algo o sea no esperar a que hablen con ellos sobre todo si es algo que pasó ahí y si hay lugares donde siguen atendiendo este por ejemplo si siguen habiendo este emergencias pues está el del municipio ¿no? el 911 pero sabes que también está en la subsecretaría de desarrollo este estatal se me hace que es donde ahí ofrecen este ayuda gratuita sé que están en el parque central ahí con la con la maestra Rosela Llamada y sé por qué de vez en cuando le envío yo a gente ahí para que este atienda y atiendan de manera gratuita y tienen varios centros en la ciudad no más sería este manera de que se buscaron no sé los teléfonos déjame ahorita lo busco pero sé que ahí atienden ya no más sería cuestión de darle una llamada y pues hay varios psicólogos ahorita que atienden por videollamada por internet ahí ya no más sería contactarlos con algunos de ellos claro y si no hay recursos pues sería bueno pues de este tipo de lugares donde puedes obtener la ayuda gratuita déjame lo busco y lo encuentro para a ver lo que lo buscas tenemos la cultura de ir con el psicólogo o sea incluso en estos momentos ahora que lo mencionas porque tal vez creemos que estas cuestiones deben ser gratuitas y las tiene que proveer el estado creemos que que oye y a dónde voy sí obvio es que la gente no pues no o sea la gente no este no tiene cultura de hecho tiene tiene un estigma hacia la gente que tiene salud mental problemas de salud mental y tiene también o sea lo ve como una falsa una este ¿cómo se llama? una debilidad de la persona de carácter o sea el que tengas que ir con un psicólogo pero mira cuando una persona tiene ansiedad o tiene estrés o alguna de estas cosas pues es como cuando una persona se resfría ni modo que le digan no pues échale ganas o sea para que vas con el médico se me da el pollo y échale ganas pues sí o sea no no o sea hay gente que para esto se se prepara este sabe qué cosas este puede hacer y y pues para eso está el psicólogo el psiquiatra gente encargada de salud mental y y y sí o sea debemos como que quitarnos la necesidad de que el psicólogo es para gente loca o sea no de hecho hay intervenciones donde te ayudan a ti aunque no tengas nada pues a a hacer un análisis en tu vida encaminar tu vida o o mejorar las cosas que están haciendo o sea no solamente vas cuando te sientes triste o sea cuando te sientes mal o sea el psicólogo tiene muchas herramientas que te puede ayudar en muchas cosas imagino que las empresas ahora te digo que que a raíz de la norma como que voltean a ver al psicólogo ahora sí a decir él me puede ayudar en algo que que anteriormente pues cuando pensamos en medicina de la salud pensamos en un médico que invariablemente un médico ni por aquí pasar un psiquiatra menos un psicólogo que no 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 te iba a ayudar absolutamente nada y y me preocupa eso de de la salud tal que tan común son los problemas o los trastornos mentales en México este mira los que más se presentan son ansiedad y depresión y hemos hecho pues hemos medido algunas indicaciones algunos indicadores sobre todo en jóvenes en adolescentes en estudios que hemos hecho por ejemplo en estudiantes secundaria y preparatoria aquí en Ciudad Juárez por ponerte un ejemplo una tercera parte de estudiantes de secundaria y preparatoria en muestras así que tratamos que sean de todos los polígonos de la ciudad o sea que sea una muestra si no representativa porque es aleatoria pero sigue de escuelas de todas las zonas de Juárez este más o menos como una tercera parte presenta ansiedad y una tercera parte presenta depresión a veces se empalma no sé cuál es el porcentaje pero por un ejemplo en los jóvenes de secundaria y preparatoria una tercera parte presentan este tipo de síntomas estamos hablando de 33% o sea es bastante alto en adultos fíjate que no lo hemos hecho no hay mediciones o indicadores que nos digan qué tan común es pero más o menos sobre todo ahorita en estas épocas pues debe de incrementar no sé un 15-20% porque también mira hay veces que puedes estar triste pero eres funcional entonces no sientes que no necesitas ayuda tienes los síntomas de ansiedad tienes los síntomas de depresión pero pues sigues sacando las cosas adelante pues aún esas personas se pueden beneficiar de ayuda psicológica para aprender a manejar estas cosas porque como dices tú por ejemplo afecta nuestra vida en la casa en el trabajo con nuestra vida social todo lo que hacemos entonces bueno a veces buscar ayuda es una buena inversión de tu dinero porque este es alguien que sabes que te va a ayudar y no solamente te va a ayudar a salir adelante sino que te da herramientas por lo general el psicólogo trabaja con la persona dándole herramientas para que aprenda a alinear con esas situaciones no más que pues a veces como dices o como ahorita comentábamos no existe esa cultura la cultura del psicólogo ok ok oye oye me está llamando aquí Artura Corte ahorita nos damos este último corte y regresamos ¿no? sale sí gracias sabes que estoy buscando el teléfono y cuando andas buscando un teléfono cuando andas buscando es cuando se esconden y los es de esas personas me imagino que se cambian el nombre o que no vienen como se llaman y luego te das un chorro para encontrarlo para encontrarlo sí le juegan al misterioso oye fíjate que me da la atención que en Argentina como que tiene una cultura mayor para ir con el psicólogo o una manía de ir con el psicólogo te encuentras en cada calle hay dos psicólogos o tres psicólogos y aquí este como que no no es muy común es más si ahorita me dijeras un psicólogo pues porque te conozco a ti y a los de psicología pero en la calle un psicólogo pues no un médico sé dónde encontrarlo pero un psicólogo sí es que no existe esa cultura y ahí así ahora pero en Argentina son allá psicoanalistas de hueso colorado ¿ah sí? sí sí allá ahí el psicólogo es o sea no es un psicólogo de momentáneo es vas a terapias por años ¿es de planta? sí sí pues el psicoanálisis es de años o sea básicamente tu terapeuta se convierte parte de tu familia por así decirlo sí sí allá no nomás buscan o sea aceptan al psicólogo sino que tienen relaciones personales con sus psicólogos o sea ya se convierte en alguien sí sí me imagino no y de hecho ellos presumen y tú cuánto tienes con tu psicólogo no cuatro años y tú no seis o sea es como que hasta motivo de orgullo ya me han tratado más tiempo así es es que yo yo sí creo que nos falta en México esa cultura porque nos cualquier como lo dije ahorita no te duele el brazo y inmediatamente vas con el doctor te da gripe vas con el doctor pero estás deprimido ansiedad y échale ganas échale ganas o te dan una plática motivacional y vamos tú puedes y adelante y a veces el problema no es ese y más cuando son cuadros de depresión ya ya empiezan a calar y todo eso oye y en los estudiantes no ha habido estrés no se les ha incrementado el estrés no han notado eso sabes que no lo hemos analizado pero mira por ejemplo si me ha tocado este casos en los alumnos de licenciatura que dicen ay ya estoy cansado de esta modalidad o sea como que ya se fastidia sí pero se hace que en ellos o sea el estar aislados es lo que les afecta como que necesitan ese juntarse porque luego lo mande no extrañan al profesor sino a sus compañeros sí así es ok bueno pues volvemos aquí ya estamos en el aire en esta parte ya de la última sección mira se nos fue muy rápido hablando de estrés y cosas de terror de la pandemia que estamos viviendo sabes que ya hay el teléfono quieres que lo pase sí a ver sí pásanos el teléfono mira subsecretaría de desarrollo social subsecretaría de desarrollo social ahí en el parque central están el teléfono pues es 656 este 629 3300 629 3300 y no más que aquí es la extensión que es 5398 ok 5398 98 este y ahí este pueden conseguir ayuda y es gratuita la ofrecen gratuitamente ok el teléfono que nos sacaba Oscar es precisamente para gente que haya que tenga estrés algún tipo de ansiedad o algún cuadro que pudiera estar siendo complicado no para en estos momentos y que también lo que decías no que empresas se acercaran a un psicólogo en caso que hubieran tenido un problema grave no de como esto de que hubiera ocurrido un brote hubiera ocurrido este dentro de su empresa algún contagio que que hubiera generado ya sea enfermedades o incluso muertes y eso va a afectar a los trabajadores fíjate que inicialmente cuando todo esto estaba empezando se les acusó a las empresas por ejemplo concretamente maquilas decían es que ahí se dio el brote y empezaron a acusarlos como si la maquiladora hubiera sido la mala que quiso traer el brote para contaminar a las personas cuando ahora ya lo vemos que en realidad pues simple y sencillamente estadísticamente si tienes muchas plantas pues el problema se te puede surgir en una planta el brote hace poquito fue ahora en el municipio con directores incluso el mismo presidente municipal infectado bueno y en su caso reinfectado y no por eso quiere decir que ellos no hayan cuidado las medidas sino simplemente se te puede presentar donde sea y eso hay que hay que hay que atenderlo física y emocionalmente para que sigan las labores sí o sea es que nadie estaba acostumbrado a esta pandemia sabíamos que iba a llegar y nadie se preparó realmente o sea la primera persona que lo trajo pues ahí empezó pero si no hubiera sido ahí hubiera sido en otro lugar porque todo el mundo estábamos al mismo nivel de preparación que era nulo entonces pues siempre va a haber una primera y te digo o sea es es un virus que pues que tenía que llegar ahora ya llegó o sea pero aquí la bronca ahora sí ahora sí esta vez ya sí es nuestra culpa porque nosotros fíjate salió en el periódico no sé si lo viste también es diario y New York Times que lo citan que la gente se está contagiando por fiestas familiares o sea en las fiestas familiares es donde se están pasando las las cómo se llama las el coronavirus fíjate mi hermano enfermó de coronavirus está bien y todo él y su novia y un día antes de que empezara con todos los síntomas lo festejamos en la casa y dijimos pura familia para que no haya contagio sí pero seis seis ocho horas conviviendo de que vamos en el carro juntos a comprar mandado y a comprar cosas o sea estuvimos muy cerca y al día siguiente pues ellos se contagiaron digo empezaron con todos los síntomas entonces pues ya esperamos unos días nos hicimos la prueba y no nos contagiamos pero fíjate o sea es que así es como nos estamos contagiando decimos pura familia y entre familia es donde se está contagiando la gente dice pura familia y con todas las medidas a mí cuando oigo esa palabra con todas las medidas es como los niños chiquitos ya ya me porto bien cómpralo pero ya me porto bien pero vamos a hacer todas las medidas y realmente las medidas no te garantizan nada o sea bajan la probabilidad pero pero sigue existiendo esa probabilidad de contagio entonces la única manera como tú dices es aislarte pero la verdad es que sí cuesta trabajo el estar aislado o sea no no es tan sencillo sí no no es que es que te digo la gente se cansa o sea por ejemplo te lo digo personalmente o sea mi esposo y yo por como dos meses nos cuidamos así mucho así de no recibir a nadie y te cansas entonces dices bueno pues sí mis suegros calcados mis suegros tampoco salen y entonces y ya o sea te juntas y no pasa nada pero entonces así es como poco a poquito vas haciendo confianza y que ahora los hermanos y que ahora los tíos y que ahora y entonces ya empiezas y claro que ya llega un momento en el cual ya como dices tú eso de todas las medidas necesarias ya no es garantía de nada o sea todas las medidas es para que te vayas tú a comprar el mandado este te regresa a tu casa y se acabó la historia pero si hay como tú mencionas si los niños están jugando por mucho que se cuiden los familiares puede venir por ahí el contagio y no sabes ni por dónde digo al final no debiera ser un estigma de contagiarse porque a veces ya lo están viendo de que tiene coronavirus es que es un irresponsable no en realidad cualquiera se puede contagiar y ni siquiera es tu culpa pero sí debemos tener cuidado y en esta cuestión de no seguir propagándolo al final el beneficio va a ser para todos en lo que nos llega especialmente créeme que yo creo que el problema aquí aparte del de salud en la parte económica porque de seguir así las cosas aunque no te toque la enfermedad vas a estar sufriendo los estragos dentro de tu compañía o dentro de la empresa o dentro del ambiente de tu empresa porque imagino que no es fácil trabajar con alguien que estás viendo que la está pasando mal porque perdió un familiar o viendo que dentro de esa misma área otro se te contagió y ya hubo otra persona que tuvo una pérdida ¿no? Sí, es que son tiempos especiales y tiempos difíciles son tiempos difíciles porque en la balanza pones o sea ¿qué prefieres? o sea cuidar la salud o cuidar el trabajo o sea y si le das a uno el otro pues incrementa un riesgo o sea son tiempos difíciles donde la respuesta no es sencilla la solución no es sencilla y estos son los tiempos que nos tocan vivir claro sí, claro ahora si dijeras bueno son las fiestas pues es que también yo he visto gente que hace fiestas o sea hubo un tiempo para pasar del amarillo al naranja como que la gente dijo ya vamos a pasar al naranja sí, pues la última órale yo veía fiestas por todos lados deja tus fiestas antros, Emanuel antros no sé si pasaba yo veía antros estacionamientos llenos filas para entrar y te asomabas y estaba llenísimo ahora combina eso con alcohol o sea no, no, no no, o sea ay, cómo te vas a cuidar si en tu sano juicio te medio cuidas el alcohol se embarra en las manos no te toma sí, no, no, no sí, sí te entiendo sí te entiendo porque sí se relajó incluso yo también sentía que ya las cosas estaban diferentes cuando eras en amarillo ya entras a las plazas comerciales y ya se bajaba hay que decirlo no se recuperaron del todo las ventas me estaban diciendo gente que no no iban del todo bien pero ya iban o sea ya era ganancia y entonces me decían ahora que me vuelvan a mandar a naranja yo ya no sé cómo le voy a hacer y ya este miedo ya lo estamos viendo ahora con el rojo con el rojo que decía Alejandro antes de que entráramos decía la posibilidad de que sea rojo o sea ya es seria antes la veíamos lejana ahora sí ve lo de que por lo menos en una semana estamos en naranja quién sabe cómo nos vaya dependiendo cómo nos comportemos pero que sí no está sencilla el asunto oye se nos está construyendo el tiempo no sé si quieras agregar algo de esta plática pues mira nomás para darle seguimiento a esto y aprovechar este tiempo hoy salió en el periódico en el diario un doctor diciendo es que aunque no estemos en naranja y aunque no estemos en rojo ya estamos viendo los índices de rojo o sea como que ya están preparando a la gente o ya lo están promocionando de que no es que o sea no es que nos digan que ya estamos en rojo ya estamos en rojo dice el doctor dice el médico dice porque está bien feo o sea lee la nota acaba de salir hace poquito sí los números ya están difíciles porque en el momento en que ya no hay camas o no hay respiradores entre la difícil decisión quién le toca a qué o sea es decir a quién le voy a asignar un respirador y a quién de plano lo voy a dejar a su suerte entonces yo espero que no lleguemos a esos niveles que realmente si es de película de terror que tengas que decidir ya en manos de un médico que decida híjole a quién nos echamos el volado vámonos por años de vida estaba viendo que era la probabilidad que es decir el que tenga más años de vida probable pues se lo damos yo espero que no lleguemos a eso y espero de verdad que se recupere y también la parte económica pero sí veo que no vamos a poder hacer nada si no hay conciencia de las personas o sea esa es la clave Luis Enrique a ver si la semana que entra nos da los números pero él es como que muy metódico en eso y todos los días ya su contabilidad de número de contagios y en el estado y en el país y ahí está llegando tal vez no tenga muchas cosas que hacer y por eso ande ande haciendo eso pero sí siempre nos decía ¿sabes qué? la cuma y yo recuerdo entrevistamos a a Brugués Alejandro Brugués ah sí sí lo veo en el Face sí que lleva en su observatorio que cuando cambiaron a amarillo le preguntamos ¿realmente es amarillo? o seguimos en naranja y él nos decía es que efectivamente el número ya bajó de tal modo que sí efectivamente está bien y vimos los números y sí se había achatado esa curva ya íbamos para abajo ya estaba bien y nos confiamos la realidad es eso nos confiamos no hay un rebrote es un repunte porque pues nunca pasamos a verde ¿no? o llegamos a cero pero pues bueno este nos toca nos toca así y pues no muchas gracias Oscar por atender la vista y a ver ahora que regrese Luis Enrique a ver qué nos cuenta con esos números pero de verdad todos los días así literalmente se me hace creer el único que seguía a Gatell todas las tardes y llevaba la contabilidad y todo pero sí llevaba los números y eso te digo que me llama muchísimo la atención que efectivamente ya íbamos bien y nos lo dijo Brugués nos dijo la realidad es que ya no hay mucho de qué preocuparse este ya ya digo hay que mantener cuidado pero realmente se aplanó y hay un descenso o sea ya no hay un incremento sigue habiendo obviamente casos nuevos pero están en relación son menores a los de un día antes y eso fue hace tres semanas yo creo cuatro semanas cuando mucho ¿no? y ahora la noticia es pues todo lo contrario ¿no? lo que tú estás mencionando que dicen los medios nos van a llevar a eso pero bueno pues no pues muchísimas gracias Oscar muchísimas gracias también a ustedes por su atención y nos escuchamos la próxima semana mañana aquí Alejandro Sandoval este no sé el tema les digo que nunca me dicen ahorita le preguntamos pero mañana estará precisamente en este mismo horario y en esta misma estación hasta mañana ya no estamos en Face no ahí no saca ahorita ya nos detuviste de Face ¿verdad?